Yo recuerdo cuando chico, viejos tiempos de Alpargata Vuelvo a San Pablo de mis amores, cantando alegre esta samba Vuelvo a San Pablo de mis amores, cantando alegre esta samba En la sequía de los sauces, triste calla mi guitarra Bebiendo el agua de mi memoria, se me hace azúcar el alma Corazón, qué linda angustia, recorrer mi pueblo de antes Ondeando el cielo y chupando caña, changuito puro en la sangre Ondeando el cielo y chupando caña, changuito puro en la sangre El camino del obraje, manantial donde pescaba Son un ayer que lleno de gusto, me va empujando a la infancia Son un ayer que lleno de gusto, me va empujando a la infancia Caminando a pie del cerro, me detiene una nostalgia Pero me apura el recuerdo adentro, los ojos del negro aranda Corazón, qué linda angustia, recorrer mi pueblo de antes Ondeando el cielo y chupando caña, changuito puro en la sangre Ondeando el cielo y chupando caña, changuito puro en la sangre Ondeando el cielo y chupando caña, changuito puro en la sangre Ondeando el cielo y chupando caña, changuito puro en la sangre